La misma noche que era el día Mi padre dijo, no pasa aquí Llevo el doctor tumbó a mamá Y los gritos sonaban en sol y el ar Porque mi vetraco, la cigüeña viva Mi madre la luz para el rey del rock Odeñaba vaca siendo un bebé Con tres añitos llevaba tu pe Cortaba troncos al compás Recogiendo huevos era todo un as Con cinco años ya era un mito pop Y después de bailar al rey del rock Oh yeah, oh yeah Oh yeah Soja ritmo, baby Soja ritmo, baby Oh yeah And subscribe to our channel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!